¡Vamos a seguir tirando del hilo sobre Zacarías Sitchin! Y vamos a ver precisamente cómo Sitchin pertenecía a órdenes masónicas. Vamos a ver un vídeo sumamente corto, pero sumamente gráfico. Vamos a entrarlo. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Pues bien, ya habéis visto cómo Zacarías Sitchin, vestido de masón, participaba de un ritual, pues de eso, de masonería, un ritual masónico. Y ya veis, una vez más, qué extrañas vinculaciones entre masonería y Vaticano, arriba de todo. Y además, para llevar al mundo a esa falsa venida de cierto espíritu, precisamente nada que ver con Dios, sino diabólico a tope, el propio Satanás y sus ángeles caídos, preparando el mundo para un clímax final. Y el Vaticano, ya veremos más adelante, cómo está promocionando a través del tema de extraterrestres, al igual que lo está haciendo Hollywood, al igual que lo está haciendo de tantos lugares distintos, mentalizando a la población para esos momentos. En fin, que ahora veremos también, extraído de una página masónica, cómo venden el libro de Zacarías Sitchin, el fin de los días, el retorno de los Anunnaki. Y ya veis, por todo lo que aparece al lado, todo es una página de masonería. En fin, ya sabemos a qué va vinculado todo, ¿verdad? Anunnaki, significado de esta palabra, aquellos del cielo que a la tierra vinieron, o aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Mirad lo curioso que es, según ellos, lo que ponen las tablillas sumerias. Helen White nos lo había dicho, durante épocas pasadas, Satanás y sus ángeles caídos simularon ya estas cosas. Imaginaos qué apariciones deberían hacer, ya en esos tiempos, con toda esta gente, para que verdaderamente pensaran que venían gente de otros mundos. Y qué historias les contaron de que estos nos llegaron incluso a formar, a crear. Y eso está plasmado en historias, en tablillas. Pero no sólo en Sumeria. Mirad también qué sucede en las culturas de la Latinoamérica. Sabéis que se apareció también un personaje, ¿no? Un tal Quetzalcoatl. ¿Lo recordáis? Se dice de que fue un hombre rubio, blanco, alto, barbado y de grandes conocimientos científicos que enseñó a los pobladores de lo que hoy es México a labrar los metales. Orfebrería, lapidaría, astrología, etc. Aunque jamás se llegó a saber su nacionalidad y su procedencia. Cuéntase que habiendo bebido el suave neutro pulque, se emborrachó y cometió actos bochornosos, después de lo cual decidió marcharse para siempre tomando el rumbo del Golfo de México o Mar de las Turquesas, dice aquí. En un suicidio ceremonial al cual le acompañaban cuatro mancebos sus discípulos, se hundió para siempre, renaciendo como la estrella de la mañana. ¿Recordáis la estrella de la mañana? ¿Quién se le asigna? ¿Tanto a Jesús? ¿Pero también a quién? ¿A Satanás? Y posteriormente adoptando el nombre de Quetzalcoatl, que quiere decir serpiente emplumada o serpiente de plumaje hermoso. ¿Creéis que si fuese Jesús el que hiciese esto, se aparecería como una serpiente emplumada? ¿Quién era la serpiente que volaba en el relato del Génesis? ¿Era una serpiente? Sí. ¿Pero quién se poseyó de esa serpiente? Satanás. ¿Y quién le quedó la simbología del reptil? Pues a él. Los mayas adoptaron a este personaje como deidad, pues hasta allá llevó sus conocimientos y su cultura pasmosa, colocándole el nombre de Kukulcán, que quiere decir lo mismo, serpiente emplumada o botán, que debe haber sido su nombre real, y recibieron de él las más sabias enseñanzas tanto religiosas como políticas y artísticas. Ahora comprenderemos que realmente no era una persona la que apareció por allí dando vueltas y se fue a otro lugar, porque otros relatos no lo cuentan como aquí lo cuentan, sino que alguien apareció de algún lugar como serpiente emplumada, les dio unos conocimientos impresionantes y luego se acabó. Lo mismo que aparecen las tablitas sumerias en otro continente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Satanás ha hecho más de una aparición a través de la historia, haciendo creer a la gente lo que le ha placido. Y luego, como hemos visto en los escritos de Helen White, pasaban a ser dioses y se les sacrificaba a estos dioses, hasta criaturas. Ahora entendemos todo mucho mejor, ¿verdad? Se dice que los toltecas, naoas y mayas lo deificaron y colocaron su símbolo en todos los palacios, monumentos y templos de la zona maya y mesoamérica, en donde aún puede verse en recuerdo y veneración de este sabio, que según la tradición mayense subió al panteón y se convirtió en la estrella Venus, que también es así identificado por los fantasiosos arqueólogos. La estrella Venus. Recordemos que precisamente se dice que el trono de Satanás estaba en Venus, ¿no? Lo recordamos de anteriores conferencias, de cómo él procedía de allí, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veis todo en verdad a qué responde. Casi nada, ¿eh? Las apariciones de Satanás a través de la historia. Y siempre haciéndose pasar por alguien que venía de muy, muy arriba. Vamos a ver más cosas sobre extraterrestres. Falling Skies, la última invasión extraterrestre, estrena segunda temporada. ¿Quién la produció? Steven Spielberg. ¿Os suena, no? De sobras que suena. Que ya hemos visto cómo estaba relacionado en todo lo que venimos diciendo. Curiosamente, de esta serie, que ya os podéis imaginar que va todo sobre estos fenómenos, vamos a ver una crítica de alguien que escribe al respecto sobre esta serie. Dice más o menos lo que le parece a él la serie, pero llega un momento en que curiosamente dice este señor que escribe aquí. En ambas series, los guiones son malísimos. Pero es que además, en Falling Skies, nos tratan de colar una serie de moralejas cristianas por un lado y sensibleras con niños. Bastante aborrecibles la mayoría por otro. Etcétera, etcétera. Ya no me importa el resto de lo que pone aquí, porque yo la serie no la he visto. Pero solo con las palabras de esta persona que escribe aquí, me da a entender que además mezclan el tema extraterrestre con moralejas cristianas. Si esto es un guión mal hecho, será mal hecho por lo que harán, dirán, y por la producción de la película, como quede bonita o fea. Pero desde luego está muy bien trabajado. Porque ha servido para ir mentalizando a la gente muy sutilmente, una vez más, de una conexión entre las dos cosas. Es tremendo. Y atención a esto. OVNI, misterioso objeto volador, aterrizó en Washington D.C. Noticia del 17 de junio. Cientos de personas en Washington, D.C., tuvieron el susto de su vida ayer por la noche cuando vieron un supuesto OVNI que aterrizó en una carretera local. Rápidamente comenzaron a divulgarlo por Internet sobre la nave extraterrestre, que se encontraba en la avenida que llegaba al Capitolio cerca de College Park, ubicada en la parte trasera de un camión. ¿Cómo? Cientos de personas mandaban por Twitter imágenes del misterioso objeto junto con exclamaciones de preocupación y asombro. Sin embargo, la policía estatal de Maryland, curioso, Maryland, sede de los jesuitas, en Estados Unidos, reveló hoy, tierra de María, reveló hoy que en realidad era un avión no tripulado militar que se trasladó de Virginia Occidental a la estación aérea naval de Patushen River en el sur de Maryland. Jamie Cosgrove, un oficial de Asuntos Públicos para el Programa de Marina de Aviones de Combate no Tripulados, dijo que el avión no tripulado, un X-47B, sistema de combate aéreo no tripulado, hecha por Northrop Grumman, se había sometido a pruebas en la base aérea Edwards en California de acuerdo con la WUSA. Es el primer vehículo no tripulado diseñado para despegar y aterrizar en un portaaviones. El avión es de 82 pies de largo, 32 pies de ancho y 14 pies de alto. Matt Fang, ingeniero jefe de pruebas NBC4, aclaró que en los próximos meses usted puede esperar ver el X-47B volando sobre la base y el área circundante a lo largo de la bahía de Shakespeare. Sin embargo, la aclaración de la policía no fue suficiente para aliviar las preocupaciones de algunos residentes, ¿por qué lo dejarían tan visibles, la circunvalación del avión? Aquí tenéis instantáneas del aparatito en cuestión. Pues ya veis cómo está la situación, ¿no? Artefactos que dicen que son de tecnología humana, pero una vez más la psicosis ya generada y ya vimos cómo se crearon estos tipos de aparatos en su momento en esa cierta conferencia que dimos. Pues bien, recordemos algo sobre Steven Spielberg, una película que le hizo subir en gran popularidad, Encuentros en la tercera fase, ¿la recordáis, no? Yo recuerdo que era un niño cuando salió, debería tener yo 12 años quizás o 13, como mucho, y fue una película que causó mucho impacto, sobre todo porque además, como se lo saben hacer muy bien, sacaron una melodía ti, tu, ti, tu, tu, ¿vale? ¿Para qué? Ahora, después de tantos años, uno se va dando cuenta, ¿para qué servían esas tonterías, teóricamente? Que vendían mucho. Pero, en verdad que era una forma de invocación para que llegaran ellos, ¿entendéis? A través de los sonidos, como decía Leo Sagami, a través de ciertas formas de entonar y etcétera, etcétera, repetir algo, patam, se invocaba, se abría puerta dimensional, se llamaba a demonios. Pues eso ya era la forma en que desde esos años, y muchos años atrás también, se estaba trabajando ya para que nuestras mentes empezaran a percibir el mundo de los seres que venían de otros planetas para hacer algo con nosotros, para interactuar. Curiosamente, en el juego de cartas Invo, que tantas veces hemos mostrado aquí, en una ampliación, hubo también, pues esto, abducciones a través de aliens. Y bien, aquí hay la explicación de lo que pone la carta. Aquí una fe de ratas que también aparece con esta carta. Pero bien, abducciones aparecen, no son bromas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!